Llega a México el totalmente nuevo Kia K4. Llega a México. Este auto llega a sustituir a Ford. Llega a México. Llega a México. Llega a México. Llega a México. Con motores de 2.0 LT y 1.6 LT Turbo que otorgan 147 caballos de vapor o 190 caballos de vapor. Llega a México. 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 Gracias. Gracias.